¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Está bien, ok, ok. Ok, está bien, está bien. Entonces, men, ve acá. Estuviste en muchas orquestas hasta el momento y realmente eres bueno tocando y hasta te amas para cantar. O sea que todo estaba bien, supuestamente. Entonces, ¿por qué tú pasabas tanto de orquesta en orquesta y no ponías el juego en una sola orquesta? ¿Qué pasaba? ¿Cuáles eran los motivos que no te permitían hacer eso? Bueno, hermano, mira. Sin miedo. No, no, esto es una cosa muy sencilla porque aquí lo que no se puede es tener miedo con la verdad. Ya. Las orquestas en La Habana en ese tiempo engañaban mucho a los músicos. ¿Ves? Engañaban mucho a los músicos. Engañaban mucho a los músicos. Esto es una forma pasiva, tranquilo. Lo que tengo que decirlo porque es que es la realidad de lo que viví yo. ¿Entiendes? Íbamos para la Casa de la Música y las Casas de la Música en las matines pagaban dos dólares. Dos dólares. 50 pesos cubanos. Y por las noches pagaban 10 CUC. Por las noches pagaban 10 CUC. Entonces, el juego que había ahí estaba bajando factores aquí. Bueno, estamos ahí con un extranjero que simplemente, tú sabes, ha liado con la internet y parece que la cosa está mala. Pero ahí vamos esperando que él salga porque realmente esto vale la pena hacer esta entrevista. Bueno, aquí estamos. Gracias, gracias por todas las personas lindas que están aquí. No se vayan que esto se caliente. Gracias, Diosmán y Valier. Gracias, Yaima. Gracias, Rabanne de Bolorín. Gracias. Ah, el Insu, el Insu, el Insu. Gracias, el Insu. El Insu. Chacho, el Insu. Banda Sánchez. Gracias. Romela Sánchez en hablar. José Reyes. Gracias. Anahel Castellano. Mi respeto. Yaneki Santana. Activo contigo. Panda Artista. Activo. William Pons. Activo. Vamos a ver. Sigan, sigan, sigan compartiendo. Que estoy viendo ahora. Adriano Reyes. Activo. Yaneki Santana. Contigo. Activo también. Bueno, vamos a buscar al hombre. Vamos a buscar al hombre. El hombre tiene que aparecer otra vez. Vamos a ver. Sí está. En un momento no aparece, pero aparecerá. Vamos a ver cómo la aparece. A tu sangre mío. Cuando quiera, comenta. Que nos vamos. No, hombre. Tensano, hombre. Él está en Perú. Otro. ¿Qué pasa? En Chile. Él está en Chile. Tensano. Vamos a hacer. Oye, cosa más grande. Sigan compartiendo. Que las partes buenas vienen ahora. Ahora, la esencia de amores. Saludos. La parte buena viene ahora. Así que no se os van locos. Y compartan a él que estamos bien. La parte buena viene ahora. Pues no nos vamos a tener que repetir la directa. Mañana tengo una directa histórica con DJ Yuni. El número uno en Cuba. DJ Yuni. Allá en Instagram. A las cuatro de la tarde. ¿Ok? Estamos antiguos. Ya sabes. Oye, pero el hombre que hablaba con el hombre. Así diría. Dios mío. La parte buena viene ahora. Y fue otra parte. есто de las cosas que no te dejaron. Lleva. ¿Qué pasa? Gracias. 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 Tranquilo, nos quedamos de sueldo. Mira, ahí en la Casa de la Música, hermano, dos dólares era lo que pagaban porque decían que si las mesas de 200 pesos, la moneda nacional, entonces de ahí se beneficiaba siempre el director y la Casa de la Música. El músico de lo que cobraba era de las entradas que entraban a la Casa de la Música por la puerta normal. Y ahí le pagaban los 50 pesos cubanos. ¿Entiendes? Imagínate tú yo viviendo en Santa Cruz, en Norte, en Keith Brown, te voy a decir en qué yo gastaba los 50 pesos. Saca tu cuenta ahora mismo que te lo voy a decir. Saca tu cuenta que te lo voy a decir. Mira, 50 pesos. Una merienda de garangado. ¿Te acuerdas de los garangados, no? Uff, ahí se le iba a la Casa de la Música. No, 25 pesos se iba ahí. 25 pesos se iba ahí. Ahí se iba a ir a la Casa de la Música. Ahí se iba a ir a la Casa de la Música. Eso era cada vez que yo salía de la Casa de la Música de Miramar. ¿Entiendes? Estoy hablando de la Casa de la Música de Miramar. Sí, sí. Salía directico para la garita esa comprarme mi merienda de garangado. Pues cuando salía de la Casa de la Música ya estaba picado. Imagínate tú. ¿Mi merienda? Mi merienda a 25 pesos. Y ahí cogía, cogía un carro que en ese tiempo estaban a 10 pesos para La Habana. Estaban en el tiempo de subirlo a 20 pesos. Cogía mi carro de 10 pesos para La Habana. Oye esto. De 10 pesos para La Habana. Me quedaban 15. Yo llegaba al parque central. Le pagaba 5 pesos de la 400. Para irme sentado hasta Guanaju. Y 10 pesos. Y 10 pesos la máquina de Guanaju a Santa Cruz. Romay ha ido a los campismos. Romay sabe lo que yo estoy hablando. De cuánto ahora es la máquina. Lo que yo estoy hablando. Yo iba a tocar de gratis. De gratis. Y ayudé por amor a la música de verdad. Exactamente. Exactamente. Y nunca protesté. Nunca protesté. Nunca dije nada. Porque ya yo quería tocar para que la gente me viera. Fíjate en mis pensamientos. ¿Entiendes? Y ya. Wow mi hermano. Ya. No. Yo te voy a hablar sinceramente. Lo que yo. Lo que yo. Lo que yo he alcanzado hermano. Ha sido con mira. Con esta verdad. De verdad. Te lo juro por mi mamá. Y que Dios siempre ha estado al lado mío hermano. Y me ha dicho. Oye. Para aquí. Para aquí. Me ha guiado. Y he llegado. Es lo mismo que le va a pasar a usted. Ahora mismo. Usted. Ahora mismo. Para mí. Y para muchos artistas. Tiene el respeto. Sin límites. Gracias. Gracias hermano. Gracias. 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 Para mí. Y para muchos artistas. Usted tiene el respeto. Coño. Gracias hermano. Gracias. 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 Por tu palabra. Gracias. A ti. Bueno. Gracias. Mi hermano. Y entonces. Bueno. Sé que al final. Lograste tu sueño. De llegar. A la charanga abanera. ¿Cómo es que será ese sueño? ¿Cómo? ¿Cómo es el camino hasta allí? Bueno. Ya. Yo llevaba. Ya. Caminando. ¿Me entiendes? Y yendo a los ensayos de la charanga. Esto. Lo otro. Yo. Algún día. Yo tengo que estar aquí compadre. Ok. Era una emoción tan grande. Llegar al fanguito ese. Y ver a toda esa gente. Activado. Y con un voltaje. Y yo. Hermano. Y yo. Hermano. Tú llegabas. Tú llegabas al fanguito. Y la hilera de carro. De todos los músicos. Llegabas a la esquina. A Gil Brown. Eso lo sabe todo el mundo. Activaísima esa gente. Ya. Esa gente andaba con. Esa gente andaba con. Tremendos voltajes. De siempre. Toda una vida. ¿Me entiendes? Y. Y verdaderamente. Nada. Yo. Ya. Cuando. Me entero. Porque me llega un mensaje. Al celular. De que Randy Marcon. Y Alexander se unieron. Este. Este es mi momento. Este es mi momento. Claro. Llamé a. Llamé a. Llamé a. Al. 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 Le dije. Porque es amigo. Le dije. Mi hermano. Así. Sí. Le dije. Mi hermano. Coño. Que hola con esto. Este es el momento mío. Mi hermano. Es el momento. Y tú que estás ahí. Me puedes apoyar. Que tú eres mi amigo. Y me dice. Hermano. Ya yo no estoy en la charanga. Habanera ya. Y yo creo. Te llamaron. Hola. Cuando me dice eso. Cuando me dice eso. Como que las salas. Se me cayeron así. Ya yo dije. Coño. Pero no. Si él tiene su proyecto. Nadie sabe que puede pasar el día de mañana. Y yo seguí. Y le dije. ¿Cuánto hay ensayo? Me dice. No. Mañana creo que hay ensayo. Cuando voy a los ensayos. El otro día. No había. Y entonces. Cuando hago así. Espérate. Keith Brown. Déjame compartirles un momentico aquí. Que me están pidiendo. Que lo comparta aquí compadre. Dale. Sin miedo. Estamos activos aquí. Estamos por Facebook. Seguimos la tumba. Dale. Óyeme. Y entonces hermanito. Cuando llego ahí. A uno de los ensayos. Ya. Voy al ensayo. Normal. Y cuando llego. Julien no está. Mi hermano. Ella. Julien estaba en. En México. Bueno mira. Romay está ahí. Romay está ahí. Romay está ahí. Romay sabe de lo que yo estoy hablando. Romay lo sabe. Sí. Ahora voy a hacerte un cuentecito cortiquito. Para que tú veas. Hasta donde llega. Mi humildad. Mi hermano. Sin aguaje. La cosa. La cosa. De verdad. Hay que decirla. Y ya. Y cuando llego ahí. Para hacer el cuento. Cortico. Ya Julien no estaba. Y. Estaban todos los músicos. Menos. Menos. El timbalero. Y Orlandito el conguero. Me dice. Siéntate y toca ahí. Le dije. Hermano no. Que David me va a regañar. Le dice. No no. Tranquilo. Te estoy mandando yo. Dale. Y. David me dice. Ve a que hacer. Qué tema tú te sabes ahí. Le dije. Maestro. Yo me sé desde. Hasta. Todo. Miró a la gente así. A hacer. Este chamego está loco. Está quemado. Y yo le dije. No. Yo estoy loco. Por ser charanguero. Oficial. Yo. Yo lo que quiero. Estar en la chamego. Duro. Pero pecho. Empezamos a ensayar. Dieciocho temas a ensayar. Sin confundirme en ninguno. De arriba a abajo. Como es lo que. Lo tenía en el concierto. Ni siquiera. En los discos originales. Tú sabes que los discos originales. Los temas van. Lo más orgánico posible. Sí. No. Yo me sabía. Yo me sabía los temas. Y actualmente. Ahora mismo. Me buscas un tema. La charanga del año. Que tú quieras. Y yo lo voy a tocar. Hasta. Hasta la actualidad. Guau. ¿Me entiendes? Guau. Ya cuando hago eso. Ya todo el mundo se me queda así. Ya. Ya todo bien. Y mi hijo. David me dice a mi hermano. Me hace falta que sigas viniendo. Esta semana. Porque Julien no viene. Y ahí fue donde. Usted. El tema de. Se sufre por. Pero se goza. Cazadora de talento. Charanga manía. Eh. Partiendo la tarima. Eh. Llora. 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 Por mí. Ese tema de Álvaro. La figura. ¿Eh? Ese tema de Álvaro. La figura. ¿Eh? ¿Eh? Easter. Muy bien. Muy bien. Mi respeto para él todos los días. Y para el Yunti. Si. Si él está. Si. 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 Si ven esta directa. Coño. Ellos saben. Ese tema es de Álvaro la figura Y entonces el tema de Vas a sufrir Con Juan Guillermo Yo fui el que grabé los coros ahí En ese tema Wow Ese día Ese día que grabamos los coros de ese tema Lo grabamos en casa de Juan Guillermo Allá en la zona cero Allá donde vive Juan Guillermo En su estudio Pero ya era un charanguero Si ya hermano Yo me sentía Siempre 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 sin perder la humildad Yo me sentaba Yo estaba en la charanga Primeramente no me lo creía Esa es una Esa es una Hermano Yo llevaba anhelando la charanga Desde que tenía ocho años King Brown Desde que Nueve años Desde que me subí con la charanga Y a los veintinueve años Mira esto Un par de veinte años creo Veinte Veinte años No es nada Dicen por ahí Pero que va Veinte años Son veinte años Si Tu lo dices ahora Y se suena No veinte años No veinte años Sufriendo Sufriendo eso yo Y a los veintinueve años Y a los veintinueve años Entré en la charanga ¿Me entiendes? Y ya que estuviste en la charanga ¿Cómo era David Garzado contigo? ¿Cómo era el trato Ahí en la charanga? ¿Cómo era esa mecánica? Porque ahí hay un voltaje Hay un enigma Tremendo En aquellos tiempos Que todo el mundo decía Wow ¿Cómo era ese ambiente? Yo te voy a decir algo La charanga habanera ¿Cómo te explico? Muchos musicones buenos Ahí mi hermano Muchos musicones buenos ¿Me entiendes? Y tú sabes Cada cual Eso pasa en todas las orquestas De primera línea Cada cual vive su pedacito Vamos a estar claros ¿Me entiendes? Su voltaje Todo el mundo Todo el mundo vive su pedacito Pero yo Yo no vivía nada ¿Sabes por qué? Porque es que Yo siempre He sabido quién soy yo Y yo siempre he tenido Confianza en mí Y sé lo que doy Y lo que no doy ¿Me entiendes? Yo ahí me llevaba Con todo el mundo Yo ahí me llevaba Con todo el mundo Hablaba con todo el mundo Le daba cuero a todo el mundo Me lo daban a mí también Todo Tú sabes Tú sabes cuál era El sobrenombre mío En la charanga Tú sabes que David Le pone nombre a la gente El Sensiboy El Chapiguay ¿Sabes, no? A mí En la charanga David Alzao Me puso A No te vaya No te vaya Al contrario Con esta cosa Ya tuvimos En esa buena hora Que se van a arrancar Los pelos Voy a ver Faltan cositas Pero vamos a buscar al hombre Vamos a buscar al hombre Porque esto ahora mismo Está buenísimo A ver ¿Cuánta gente buena aquí? Saludos para Manny Espinoza Manny Espinoza Hermano mío Personal Bueno, esperemos entonces Que Howard nuevamente Eh, tú sabes Comente para cogerlo Saludos por Manny Espinoza Una luminaria De la música Cubana Primero cantaba Y primero cantaba Pobre Después Se lo dio En el reggaetón Pero en estos momentos Él es una luminaria De la música cubana Monstruo en las composiciones Señorita Gallana Habló demasiado bien Manny Espinoza Una cosa que pensé Que se iba a casar con él Realmente fue El que le dio el tema A ti lo que te duele Que ya la catapultó A la fama De verdad Con un tema De ella Como solita Porque todos los demás Que se habían pegado Eran featuring O sea, que estamos hablando De una evidencia Saludos y respeto Para los Manny Espinoza Que está aquí Saludos y respeto Para, vamos Lisi es hermano mío De lo duro, de verdad Y salud y respeto Para toda la gente Que se está sumando Porque esta historia Viene bien Y se complica Un poquito más Así que Ya llegó Howard Y vamos a cogerlo nuevamente Ya verán Ya verán No te vayas Ya verán Activo Seguimos Oye Todo el mundo Tiene Sabe Y que David David le pone Sobrenombre a los músicos ¿No? Y Y yo me inyectaba Aceite Maní En ese tiempo Sí ¿Cómo es eso? Sí Para ponerme Todo fuerte Todo Sí ¿De vinyectaba? Sí Y David 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 me puso David me puso Aceite Maní Para menos Y nada Resultado Se ponía fuerte ¿Verdad eso? Oye Saludo para Rey Alonso Miqui Miquel Ese es el mío Personal Rey Rey Bueno Bueno No quiero mucho Si yo Yo iba a ser baterista de Rey De Cristian y Rey También Oye Y nada Y Todo el mundo ya empezó Oye Aceite Maní Oye Aceite Maní Oye Aceite Maní Y Pero Pero decir Siempre 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 me busqué el cariño de todos En la charanga también ¿Entiendes? Yo 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 soy un chamaco sano ¿Viste? A pesar de todo el mal que me hicieron Unas cuantas gente Porque eso pasa en todos los lugares Para ahí ¿Sabes qué tú ves? ¿Qué hicieron? Un cantante Aunque sea para mí Estelarísimo cantante Y percusionista Ahí está Saludo para José Ángel Otro amigo mío Estelarísimo percusionista también Oye Gracias por estar No Tú sabes Son tuyos Seré bueno Gracias por estar Mi hermano Entonces Bueno mira Cómo era Qué mal te hicieron ahí Primeramente Vamos para los malos Qué mal te hicieron ahí Qué sentiste Algún tipo de De foco negativo ¿Cómo fue la cosa? Hermano A mí Como vos Otras personas ahí No querían que yo estuviera ahí Porque era una amenaza Ah Bueno Era una amenaza Y Brown Te estoy diciendo Que nadie Nadie Bueno mira Hender Roja El pianista La charanga Habanera Ese niño Ni me ama Y hace poquito Yo hice una publicación Y es lo primero Que me comentó Que yo te lo voy a mandar Después por privado Para que tú veas lo que dices Hermano Lo que tú hiciste Eso no va a hacer Que nadie nunca En la vida Y tocar un repertorio Completo de una orquesta Sin equivocarse La gente se asustó Con dos o tres Que se erizaron ¿Ustedes dijeron Con dos o tres Que estaban ahí Más o menos Ahí ya Ya Y eran mal Y era Y era Según lo que me comentaron A mí De 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 donde vino De donde vino Eso que me dijeron No creo Que me estuvieran mintiendo Porque esa persona Es muy seria ¿Me entiendes? Y lo que estaban haciendo Era Pero ¿Qué pasó? Inyectando al tipo Inyectando al tipo ¿Me entiendes? Y diciendo que yo Que yo esto Que yo lo otro Y que ¿Me entiendes? Como para que el tipo Me regañara Y el tipo me votara Porque como yo era Una amenaza Para esa persona Ya ¿Me entiendes? Ya Y ven acá ¿Cómo era David contigo? Hermano David Yo creo Yo creo Yo te voy a decir Ojalá que él vea Hasta directo Coño Él se va a reír Cuando me vea Porque él David 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 conmigo Hermano Fue Fue una persona Hermano Ya Yo a David Lo empecé a ver Como un padre Hermano Que ya Yo jodía a David Y todo Yo le decía Padre Tú te imaginas Que usted se inyecta Aceite de maní En los brazos Eso Y entra en camiseta David Calzado Y salga Con todos los brazos Y en los aceites Ya Y entonces Entonces Era una cosa Que él disfrutaba ¿Me entiendes? Mi estadía Porque yo era un chamaco Aparte que le Le demostré en varias ocasiones A él y a muchos Lo que yo podía hacer Sin intenciones malas Claro Porque yo llegué a la charanga Y yo le toqué un tema A él en el piano ¿Mierda que él se quedó Mirando así? Un tema Un tema Que ya estaba pegado Que era el tema De Aquí estoy En silencio ¿Sabes no? Claro Sí, sí, sí Sí, sí Ese tema Se lo toqué así En el piano Y él me dijo Todo está bien Pero hay una nota Que está mal Yo le dije ¿Cuál está mal? Y me dijo Esta Me la puse Y le dije Coño Le dije Coño ¿Verdad que sí? Wow ¿Me entiendes? Wow Y entonces Toqué conga Toqué bajo En los ensayos Y yo sé tocar bajo también Ah, pues Tú estás jugando Y entonces Si él era tan Bueno Y tú Tenías tanta química Con David Casado ¿Por qué Tú sales De la charanga? Explícame eso Pero para que todo el mundo Lo entienda clarito Hermano Yo Yo salgo de la charanga Porque Porque hubo una gira Hubo una gira Que Bueno David David no quería Porque yo Ya cuando Cuando yo Cuando yo Empezó en la charanga Ya yo quería Que todo el mundo Supiera que yo Estaba en la charanga ¿Entiendes? A mí no se me daba Cámara en la charanga A mí no nada Porque yo era El timbalero En la charanga Ya No hace falta Que me den cámara Perfecto Pero yo quería Que la gente Supiera La gente que me conocen Y las que no me conocen Tienen que ver Tienen que ver El timbalero La charanga Hermano Que yo estaba En la charanga En ese tiempo Ya Eso lo quiere Todo el mundo Yo me subía A cantar Bueno El nuevo integrante La charanga Cabanera Howard Saidi En el timbal La Es ya ¿Me entiendes? Me podía tirar coro Y a David No le gustaba eso ¿Me entiendes? Saludo para Yurizan Amigo mío Estelarísimo cantante Que Estelarísimo cantante De Matanza También Ahí está Gracias por estar hermano Bien 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 Saludo para Reiner y el vikingo Mi tío Que hola Te quiero mucho Mi tío Otro estelar Que vive En Estados Unidos También Ah que bien Que bien Tremendo rapero Ah si Amigo Mándalo Bueno Entonces Chris Brown Ya Yo Yo Hice así Y cuando Viene una gira primero Para Venezuela Es una gira Hay un concierto en Venezuela En Caracas De que la única visa Que no llegó Fue la mía No entendí nunca Por qué Porque yo tenía Porque para Venezuela Se iba con el pasaporte oficial El rojo Y yo lo tenía ¿Viste? El pasaporte oficial El rojo Con ese pasaporte No te piden visa No te piden nada Y con ese pasaporte Era con el que se viajaba A Venezuela Ya ¿Y entonces? ¿Me entiendes lo que te dije? Entonces ya Cuando yo veo ya Que yo me quedo En esa gira Y oye Coño Es casualidad Que yo soy el único Que no puedo ir Y yo me subo A descargar con los cubanos ¿Dónde? 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 ¿En Guanimal? ¿En Guanabo? ¿En Guanimal? Oh, grande La partillera No, eso estaba reventado Si estaban Estaban en su mejor momento Hermano Estaba yo Cuatro en la cadera Entonces yo Yo hago así Yo digo Coño ya Me subí Pero ya como Ojito tenía ese lío Con el príncipe Y todas esas Yo metí un coro ahí Yo dije No, me acuerdo El coro de todo Dije ¿Qué? ¿Qué falchón de qué? Mira, tú no te has visto En un espejo ¿Qué? ¿Metí eso? Sí, a calentar A calentar Claro La sangre Y entonces La charanga Llegó como a los dos días Y nos vemos Yo fui a la casa de la música Estaba McBean Freddy Ah No, estaba Julien Julien era el que estaba Haciendo un concierto Y yo llego Y David estaba ahí Y estaban los charangueros también Que iban a cantar ahí Con Julien Y yo cojo Y los saludo Coño cojo la paga A mí se me paga Una plata Estaba Una plata responsable Me pagaron Porque no fui A eso Pero ya yo me había Pero ya yo me había subido Con los cuatro Mi hermano Entonces Le dicen Batule tiene una conversación Con David Y ahora te voy a hablar De Batule Otra cosa David lo invita A un almuerzo O Batule lo invita A un almuerzo Van a almorzar juntos Parece que Venga para hacer un tema Es decir Para que Batule Le hiciera el arreglo De un tema Que iban a sacar Y Batule le dice Que yo me subo Con los cuatro A cantar Ya lo sabes Y David Coyoy Me castigó Seis meses Uff Estaba fuerte Seis meses Seis meses Sin nada Te estoy hablando Sin nada Sin nada Sin tocar Sin viajar Sin nada ¿Sin ensayar No ensayaba? Sin nada Te estoy hablando Castigado Como un niño chiquito Ay mamá Y entonces ¿Cómo te bajaste Seis meses eso? A los seis meses Que si esto Es decirlo otro Coño Le llamaba a Kiki Le digo Coño Kiki Mi hermano Hola hermano Yo le escribí a David Casi todos los días Hermano ¿Qué pasa? ¿Por qué tú me haces esto? Hermano ¿Qué tiene que ver? ¿Qué pasó? Dime Porque me subió Sí claro Y David a mí Nunca me respondió Hermano Nunca Ajá Entonces Yo bandera Estaba tan afuera De parte ¿Y cómo tú Sobreviviste Esos seis meses? A ver A ver si tú me entiendes Sobreviví No Gracias a Dios Mis padres Siempre me han mantenido Ya 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 La tu fuiste Para Santa Cruz Ya No Yo estaba en Santa Cruz En mi casa Muy tranquilo Y mis padres Siempre Con lo poquito Con lo mucho Siempre me han dado Lo mejor Bien ¿Entiendes? No solo a mí A mis hermanos también Porque tengo dos hermanos más Tengo un hermano varón Que toca un timbal espeso También ¿Ah sí? ¿Ah qué bien? Sí Es el timbalero De Wild Day ahora Está colocado Está colocado Entonces Y mi hermana Que es profesora En un círculo infantil Todo bien Todo está bien Y entonces Nada Ya Cuando Cuando veo Ya después De los seis meses Venía Una gira Para Perú Y entonces Ya Me iban a castigar También con esa gira Que yo no iba Tampoco a esa gira ¿Ah no? No Entonces una persona Una persona ahí Me dice Hermano Mira No No Ya Ya que tú no vas Tú no vas a ir Después que yo había hecho Los trámites Y después que Sí Porque tú sabes que eso Se hace tiempo antes Para Sí Y ya Y no No vas a ir Así que ya no lo llame Hermano Le escriba más Que eso es por gusto ¿Entiendes? Yo le dije Ah está bien Pero en ese tiempo ya Limonta también Me estaba presionando Hermano Lo que tú vas a hacer ¿Para qué tú estás? Vas a venir Para acá a cantar ¿Qué quieres hacer? Entonces Tienes que pensarlo Si no lo Si no Si no vienes hoy Ya ¿Me entiendes? Yo le dije Coño Antes de quedarme en la calle Antes de quedarme en la calle Ya Cogí Lo pensé mil veces Tragué Pero hermano Bueno En ese tiempo Yo estaba con uno Que era mi padrino Porque ya yo Yo soy cristiano Hermano Ya yo Ya no tengo nada De ver por nada Ya a ver Lo que yo es Yo entré en Dios Y ese Y ese padrino Que yo tenía Me dijo Hermano No te vayas No te vayas a ir Porque salió todo ¿Me entiendes? No te vayas a ir Y yo le dije Hermano ¿Pero por qué? ¿Por qué? No Y me dijo No te vayas a ir hermano No te vayas Yo hice lo contrario Yo hice lo contrario Al otro día le dije Dame la baja Que no estoy más en la charanga Bueno ¿Se entiende Tu situación? Pero ¿No crees que te va a precipitar Un poquito? Sí Después Después de todo A ver Yo vine a superar Lo de la charanga Hace un año Prácticamente Y eso es Porque mi mujer Mi mujer arriba A mí me decía Oye pero ya Ya eso fue Ya eso fue Pero yo hasta el año pasado Yo estaba diciendo Que si David me llamaba Para la charanga Yo no iba para la charanga No Normal Fíjate Sí Muy normal Que al final de todo Al final de todo Yo no hice Yo no hice nada Nada de sonroso Yo no Nada Yo me entiende Yo me piré Porque ya Cosa de la inmadurez No me entiende Y que la orquesta La orquesta De tu sueño Tu meta en Cuba Mi vida Esa es mi vida Te voy a decir una cosa También para todos Los espectadores Que están acá La charanga Ahora mismo No está en su tiempo Pero yo sigo fiel A mi charanga Yo no cambio La charanga Por nadie No, no, no Por nadie Y ven Acá hermano ¿Quién estaba Tocando por ti En el tiempo Que estuviste fuera De la charanga? En el tiempo Que yo estuve Fuera de la charanga No, estaba Julien Ah, Julien No, no Julien en la casa Julien Julien en la casa Y bueno Y sé que Tú le cagas mucho a Julien Que Lo tienes como un Personaje en tu vida Bastante Con bastante presencia Sí, claro No, no Ese 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 es Ese es mi ídolo De De los De los siglos De los siglos Y para siempre De verdad Yo aprendí Yo aprendí Al lado Ese niño Lo que tú no eres capaz Imaginarte Pues ese niño Es un salvaje Un salvaje Aparte conmigo Conmigo siempre La hizo bien Yo por ejemplo Le digo Hermano Mira Necesito Un mensaje de apoyo Un video de apoyo Y al momento Sin pensarlo Que Brown Me lo hace Y me dice Oye hermano Y con tremenda Se ve cariño ¿Sabes? Sí, sí, sí Ven acá Que bueno Una cosita Una cosita Tú tuviste En la charanga Habanera Y en la charanga Foremano O sea que En la charanga Opuestas No te voy a preguntar Que charanga es mejor Porque obviamente La ha descansado Siempre estuvo En alza Pero Si te dicen Que compares A las dos charangas ¿En qué se diferenciaban Esas dos charangas Y qué se tienen En común? Bueno Te voy a empezar Te voy a empezar Por algo Para terminarte En otra cosa Primeramente En la charanga Forever Nunca hubo una cabeza Nunca 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 hubo una cabeza Pensando ¿Y tu viejo Bocalandro ¿Quién era jefe? No, no, no Bocalandro Bocalandro Ni respeto Porque es buen negociante Ya era negociante Es verdad Un Audi bueno Tenía por cierto Un Audi Amarillo Así Dorado Era una cosa fuerte No, el Audi El Audi era rojo El Audi era rojo ¿Qué tú lo veías ¿Eres, señor? No Imagínate tú Pagando 50 pesos En la casa de la música ¿Quién no se compra un Audi? ¡Ah! Ellos eran los 50 pesos ¡Ay! Sabía que me había por ahí ¡Qué cosa para darle! O sea, la charanga Pueden ir a 50 ¿Qué pasa? Coño, papá Mejor no hablo Déjame aguantarme las mangas Para no hacer lo que no me hace A las dos manos Y entonces Pollojo que he pintado ahí Mira, aquí hay músicos Que saben lo que yo estoy hablando ¿Seguro? De clase de gareta Y vean acá Entonces Pollojo que he pintado ahí No, Pollojo Pollo No, no Yo entré ya Y ya Pollojo Se había ido ya Ya, mira, vean Ya ¿Quiénes quedaron De los viejos Cuando tú llegaste? Cuando yo llegué Ya, ¿no? Ya viejos Mira, cuando yo entré Estaba Dayan El cantante de Pupi Cantando ahí Dayan el cantante de Pupi Estaba El Yohi Uno Uno de los cantantes Que se llama El Fresa Y su Pin Su ring Creo Él está ahora en México Que tiene una orquesta Que la orquesta Era la gente del clan Y porque Él fue cantante Él fue cantante del clan Él se fue de la forea Para el clan Y se quedaron en México Y ahí hizo esa orquesta Ya Entonces Y el otro que estaba Era Yacel El balacero Yacel Yacel Ramos Sí, sí, sí Sí Duro ¿Han suñado acá? En ese tiempo Espérate Espérate En ese tiempo En ese tiempo La forever sonaba Duro Duro Olvídate que estuviera yo A ver si tú me entiendes La charanga forever Siempre sonó duro Porque los músicos Tocaban duro Pero no hacer No había Una no había Una cabeza no había Y si no hay cabeza Todo el mundo quería hacer Cabeza en la forever ¿Entiendes? Todo el mundo quería hacer Cabeza en la forever Y eso no puede ser En una orquesta hermano Porque entonces que Por gusto ¿Entiendes? Más sin embargo En la charanga habanera La charanga habanera Todo el mundo Daba su idea Pero al final La idea que se quedaba Era la de David En filtro En filtro Me llamo acá Yo la cojo La huella Funciona Se va Pero manda Una sola persona Y él Pero lo que soltaba Para adelante Lo que soltaba Para adelante Era un cañón Siempre Siempre Ese tipo No falló una ¿No entiendes? Otra cosa La forel Estaba muy re Para hacer Ya Demasiado re Demasiado re Ya la gente No estaba para eso Ya había Bueno primeramente La charanga habanera Revolucionó casi todo En la música cubana Hermano La imagen Los chamaquitos fuertes Sí Ya hubo un tiempo Que en La Habana Se encadenó En La Habana No en Cuba entera Los chamaquitos Esto Que No yo soy charanguero Porque estoy fuertecito Bonito Y soy blanquito Lindo ¿Sabes de lo que te hablo? Sí Claro que sí ¿Me entiendes? Entonces Ah Es fresa Y la sentencia Así mismo se llama Gracias Yo soy el Mi hermano Tiene salud Oye Saludos Yo soy el Mi hermano ¿Cómo tú estás Mi hermano? A ver los comentarios La gente sabe De qué se está hablando Cuidado Mi respeto La gente sabe Pero la gente sabe Es para que te des cuenta Lo que estoy diciendo A ese chamaco Lo ayudé también Para que entrara en la forever Hermano Tremendo chamaquito Tremendo Tremendo percusionista Ese chamaco Yo sí Ese que tuve ahí ¿Me entiendes? Pero nada Yo 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 te digo hermano Que la charanga Habanera es una cosa Final No sé Está Ray también Ray mi amigo Tremendo timbalero También Está en En Japón Creo O en China Creo que está El dueño De una tienda De ropa Y zapatos Y eso Bien Bien Mándonos para acá Entonces La jugada Esta Que la charanga Habanera Tenía una cabeza Y en la forever Tocaban bien Pero no había Para nadie Ya No sé Ya Poco gusto Otra cosa Otra cosa Que digo yo hermano Mira Escúchame Esto es a modo De comentario Contigo Sí Sí Pero eso lo sabe Eso lo sabe Todo el mundo Eso lo sabe Todo el mundo A ver Hermano Si uno está En una orquesta Uno debe De pagarle bien A los músicos A hacer Sí Eso es un problema Tan fuerte Entonces Si tú le pagas Bien a los músicos Mantienes a los músicos Contentos Y si mantienes A los músicos contentos Los mantienen Talla Todo bien ¿Me entiendes? Te lavar en punto hermano Que tú le estás pagando Rógarle a los músicos Hermano Ya los músicos Ya se vuelven locos Se asfixian hermano Y es lo que digo yo Un artista Un artista Para mí Una persona en el público No puede estar mejor vestido Que un artista hermano Eso Jamás No sirve No sirve No sirve No se trata No se trata De marca Escúchame No se trata De marca No se trata De nada Estoy hablando De la imagen De bien bonito La presencia Tu cantarima La presencia Imagínate tú Hacer ¿Para qué te voy a contar? Entonces Entonces bueno Ya Saliendo de la charanga Tú seguiste caminando Y fuiste Para la orquesta Del maestro De un maestro Leónel Limonta Pero Pero eso fue Eso fue Ya Terminé de hablar con David Y yo estaba en azúcar negra Ya Azúcar negra Pero azúcar negra Es azúcar negra Pero no es la charanga Habanera ¿Cómo fue ese choque? Pues eso es un choque Ese choque ¿Cómo lo viste eso? Eso fue como chocar Un tren Un tren Con una Con una bicicleta eléctrica Ya sabes maestro Hacer Bueno Maestro bueno No, 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 no A ver Bueno, bueno, bueno Lo digo Lo digo en el mejor sentido De la palabra Sin me lo apreciar a nadie Pero es un choque Muy grande hermano Yo estaba en una orquesta top Sí, sí Al bajar No sé Todo, todo era Todo, era Todo me chocaba hermano Tú imagínate En la charanga habanera A mí me decían Pro de sonido 5 de la tarde Terminábamos a las 8 Y después Vengan A las 1 de la mañana A las 2 y media A la noche Todo el mundo tiene que estar En la casa de la música Así Qué riqueza En azúcar negra Me metieron una vez Pro de sonido A las 8 de la noche Y quedarme ahí Hasta que empezara el concierto A las 1 de la mañana Me mató Me mató Ya Entienden Ya Me mató ¿Verdad? Dice aquí Rael Hernández Amigo Se me es mano Que Bocalandro Fue el que acabó Con la charanga Habanera Sí, es verdad Es mentira Es mentira El que acabó Con la charanga Habanera Fue Bocalandro ¿Verdad? Ah, fue el mismo También Formando fuego Ahí ¿Qué hacer? Bueno Rael te alucinó Ahí fue Ahí fue Ahí fue Donde le dan el golpe Estado a David Ah, fue él Que estaba en la cabeza Ah Bocalandro fue el que formó Todo eso Sí, fue él Ah ¿Qué? ¿Sabes? Son cosas que se manejan Pero bueno Que ya agradeciendo Personas que estuvieron Ahí en el lugar Es algo Vaya más No sé Yo te puedo asegurar Largo Yo te puedo asegurar Largo ahora mismo Si hay una persona Que David Calzado No puede ver Ni en pinturas Y salvo Bocalandro Ah, todavía sigue La cosa Dime chico ¿De qué tú quieres Que hable? Dímela Todavía sigue La rencilla Entre ellos Todavía No, eso Hermano Eso no se va Eso no se va A limar nunca No, que la charanga Estaba en un momento Demasiado duro Y David Tuve que crecerse Para hacer otra vez Su charanga Vanera Ven acá Tengo que agradecerle Tengo que agradecerle A Chico también Yo pensaba que tú Estabas hablando otra cosa Chico Una cosita Antes de ir Para donde tú fuiste Después De Azucanera Porque obviamente Duraste mucho ahí También tuviste Con Michelle Massa Un tiempo Sí, pero El tiempo que estuve Con Michelle Massa Fue cuando yo tenía 14 años De los 14 años Hasta los 17 Oye Si Michelle Está escapada Y entonces ¿Cómo te hacía? No, de los 14 A los 18 Estuve yo con Michelle Amor Se han venido ustedes ¿Tú tuvieron un tiempo? Sí, no Si yo me escapaba Del servicio Y todo Para irme a tocar Con Michelle Y me metí a un preso Me metí a un preso Y todo Para la luz Para allá Para el 6 Para allá No, no, no Para el 6 Para el 6 Para el 6 A marchar Para el 6 Para el 6 Para el 6 Dios mío Caballero Y Se me se portó bien Fue legando Tuvo su lío ¿Sabes? Le han dado un poco Michelle 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 tiene buenos sentimientos Compadre ¿Para qué te voy a Para qué te voy a decir? Pero Michelle Cuando ya se perdía En lo que todo el mundo Sabe hacer Ya, ya No era él No era él No era Andela ¿Por qué saliste ahí? Para la residencia A mi primo Que está ahí Sí ¿Por qué saliste ahí? Oye, sorry ¿Por qué saliste ahí entonces De Michelle? No, de Michelle ya Porque Porque ya Mira, nosotros con Michelle Estoy hablando yo Con los músicos La combinación de La Habana Actual ahora Que eran los músicos de Michelle Sí Nosotros quedamos en una cosa Con Michelle Nosotros estábamos viendo Que había fallo Con el pago Y como Michelle Trabajaba tanto Nosotros cuadramos De que íbamos a ir Todos los jueves A la empresa Benny More A cobrar Que era la empresa De nosotros Sí Para ver cuál era el lío Cuál era el problema De Michelle Y todo Porque una vez Tocamos en Los Jardines La Tropical Los Jardines Mucho Gracias por estar En la directa Saludos También El representante De Diego La Luca En su mejor momento Corey, salud Saludos Saludos Sí, sí, sí Y entonces Y entonces Estábamos en esas dos orquestas Nosotros cerrábamos Muchachos Hicimos así Bueno, ese día Michelle pagó 300 pesos A cada uno Y Los Jardines La Tropical Partió así A 50 pesos La entrada Sí, pues Él cobraba eso Segundo peso Sí, sí Wow Y cuando salió así Y cuando salió así De eso Porque ya Ni él Él no fue el que pagó Pagó otra gente Él se iba Y el maletero El carro estaba lleno Dejaba jugarse Esa llena de dinero Oye, monstruo Quiere decir Que daba Saludos para Lazarito Álvarez Director de La Charanga Latina Gracias por estar en la directa Saludos Figuras Y ya Desde ese día Ya nosotros Llegamos a un Consenso Nos reunimos Y dijimos Todos los jueves Nosotros vamos a ir A la Casa de la Musa Al cabaret A 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 No, yo soy OLEA. ¿Y de C-OLEA? ¿Y por qué le fui de C-OLEA? No, de C-OLEA ya porque crucé para la Forever. Yo nunca había estado en la Forever. Ya, ya, ya. Fue de C-OLEA para la Forever. Y ahí para la charanga. Bueno, estamos ahora en Azúcar Negra. ¿Qué tiempo duraste ahí y por qué te fuiste? Tres meses nada más duré. No aguantaste mucho. No, La Habana no aguantó más, de verdad. ¿Y por dónde agarraste? No. Ya cuando yo tuve choque ahí con unas cuantas gente en Azúcar Negra, hermano. Porque el problema es que... El problema es que hacer... No sé cómo te explico. Yo no puedo llegar a un lugar, el Kid Brown, y en tres, cuatro ensayos, ensayar la misma canción hacer. Yo no estoy acostumbrado. Pero aparte, nosotros llegábamos a un lado y yo me ponía con mi hija para algún lado. ¿Me entiendes? Apartado, tranquilo. Eso fue lo que vi en la charanga, hermano. El estilo de charanga. Ya, nadie molestaba a nadie. Todo el mundo tranquilo, ¿me entiendes? En su drama. Ya, y eso a la gente le molestó. Le molestó ya, y tuve algunos choques con alguna gente hasta que el director me dijo, oye, no, venga más. Y le dije, oye, gracias, ya. Ya, ya, no, ya. ¿Y dónde cogiste? No, me quedé como dos días sin trabajar así hasta que llamé a Yeico y le dije, oye, Yeico, hermano, que voy a volar, hermano. Oh, a Yeico. Venga, tú eres la buena buena. ¿Y a Yeico forever? Bien. ¿Y entrate para allá? Sí, no. A ver, al que iban a meter era Chico. Chico estaba aquí ahorita en la directa. Sí, sí. Iban a meter a Chico en la ahí porque a Chico era... Chico era fundador del grupo de Yeico y los Inmortales. Cuando hubo la ruptura entre gente de zona y Yeico, Chico era el timbalero. Chico era el timbalero de Yeico. Es decir, él fue fundador de Yeico. Y como ya lo conocían y sabían y él había tocado allá, ya lo iban a llamar de nuevo. Y yo le dije, hermano, pero pruébame a mí. Tú no sabes, tú no sabes. Ni cómo está en la charanga. Pruébame a ver, a ver, a ver cómo la... No, hermano, porque es que Nando... Y le dije, Irla Nando Pro, que me pruebe. A ver. Yeico me hizo ir al apartamento de él, allá en El Vedado. Fui, me dio el disco y me dijo, apréndete eso y en Marte vamos a ensayar. Fue un domingo que yo fui a su casa y él me dijo, en Marte vamos a ensayar. Apréndete eso. Bueno, yo andaba como un loco en mi casa con los audífonos. Me iba a bañar con los audífonos. Me iba a comer con los audífonos. Y cuando llegué, no me sabía bien los temas. Me sabía un pedacito de cada tema, ¿viste? Sí. Y mi hermano, ya cuando me senté en la batería, fue final. Hay un video famoso de tú y tú y yo con el malecón. Sí, no, sí. Yo fui partícipe de eso, hermano. Claro, hermano. Yo, yo, yo fui partícipe cuando Yeiko se pegó, hermano. Wow. Fui partícipe de ese momento. De ese momento. El príncipe ayudó a Yeiko a hacer ese tema. Ajá. Háblame de eso. Ya que estás aquí, ¿cómo fue la historia de esa canción? Háblame de eso. Háblame de eso. Fui a cobrar a casa de Yeiko y cuando llego ahí, estaban en el estudio de Yeiko ahí, el príncipe, Galarraga, el brujo, ¿sabes, no? Y estaban terminando de grabar el malecón. Y la parte, y llegué en la parte donde, donde, donde estaban, eh, otra vez, que te dejo con la mano al aire otra vez, para que te lo jose. Y bueno, al derecho y al revés. Y el príncipe dijo, a la una, a la dos y a las tres y se quedó eso. ¡Ey! En ese fue en el momento que hoy llegué. No sé, no sé, había otras, porque hay un remix de ese tema también por ahí con Yeiko y el príncipe también. Ah, sí, sí, sí. Entonces, tú lo viste en el malecón y ¿qué dijiste? ¿Un tema normal o le te gustó? No sé. No, a ver, yo, yo te digo algo, yo siempre, yo siempre tuve fe en Yeiko. No, no, el hombre, ese fue. Yo siempre, sí, yo siempre tuve fe en Yeiko, en qué sentido, en que primeramente venía de gente de zona que Cuba entera conoce a Yeiko. Ya, yo dije, cualquier balita que este niño saque por ahí, la va a reventar. Cualquierita que él saque, la va a reventar, pero aparte, ya el Dani se había pegado también con el tema de Tengo, con ese tema. Sí. Todavía ellos estaban juntos, cantando. Ah, con esa retención todavía ya lo estaban todavía, sí, puede ser, es la verdad, es la verdad, porque Yeiko sale en el video de, 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 de Dani, sí, es la verdad. Y entonces, el malecón viene después de la ruptura de ellos dos. Es verdad, es verdad, es verdad. Ahí hay un video en YouTube, ahí hay un video en YouTube donde Yeiko está cantando La Rosa. Yo que pensaba que era, yo que pensaba que era buena, yo que pensaba que era, la niña es una rosa, pero como tiene espina, ese tema. Sí, sí. Que ahí, ahí en ese video, en ese video, yo estoy, tengo un micrófono y todo haciendo coro y todo apoyando los coros y todo, porque ese fue el primer concierto que Yeiko dio después de la ruptura de Dani y del... Ya, 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 ya. Y entonces, si estaba allá un, si estaba allá un team que está sabroso, Yeiko Forever ya en plena, en plena cojeo, ¿qué pasa que tú te vas también de Yeiko Forever? Mira, eh, es sencillo, hay una cosa, hay una cosa que ahora yo te voy a decir y te voy a hacer la modo de pregunta a ti y a los espectadores que están. ¿Qué tú prefieres, que te paguen o tú pagar? No, en todo caso, bueno, si me tengo que ser jefe, pagarle a la gente. Jefe. Pero, ¿sabes? Pero, es una pregunta que tiene su cosa. Hay que pensar bien, supuestamente, el que paga es jefe. El que paga es jefe, o sea, jefe, ¿no? Entendido. Ahora, ahora te voy a decir, ahora te digo el por qué te hago esa pregunta. A mí me llevo un contrato de Bolivia. Oh, espérate. A mí me llevo un contrato de Bolivia por dos años con una empresa que se llama Chat Producciones. ¿Me entiendes? Entonces, cuando me llega ese contrato, hermano, eso es una cosa irrechazable. ¿Cómo era la cosa? Porque yo por cada concierto de una hora, por cada concierto que yo hacía de una hora, me estaban pagando 500 dólares. Espérate. Dime. No se está jugando. Se está jugando. ¿Y cuántos conciertos hacían a mí? A mí, yo firmé, yo firmé con esa gente que a mí me tenían que poner de 8 a 10 conciertos mensuales. Ah, no, pero bien, estamos hablando de unos cuantos miles. No, pero no, pero hay una cosa, el representante que yo tenía me estaba matando hasta el final porque me estaba cobrando el 30% de cada concierto que yo hacía. Ah, claro. No, pero como todo, como todo. ¿100 dólares? cobraba 30, 30, ¿30? ¿el 100%? 60, 90, él está, él está, casi, casi cobrábamos lo mismo a hacer. Si no, el 30%, no, o sea, más o menos estaba llegando como a los, casi, casi, casi como a los, como a los 100, 70 y pico dólares más o menos, 100 dólares. Claro, claro, pero es que el problema es que de ahí de ese mismo dinero yo le tenía que pagar a los bailarines 50 dólares a cada uno. Ah, no, ya, 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 De mi dinero, de lo que me quedaba a mí, entonces me estaba matando. Sí, sí, la realidad. Pero bueno, lo que me interesaba era trabajar tranquilo, hermano, y tener mi platica y ya normal. Ya después, como a los, cuatro meses por ahí, cinco meses, ya, él, él le sube la parada a los, a los que estaban contratando que un concierto mío costaba mil dólares. Sí. ¿Y qué te hacías? Sí. ¿Tocabas y cantabas? ¿Tocabas? No, yo cogí, yo mandaba, yo montaba un set, es decir, montaba una batería, Sí. Una batería, porque eso es lo que, eso es lo que yo toco, batería. Yo montaba la batería y montaba un piano. Estaba el DJ, yo tenía un DJ y yo cantando, yo cantaba una X cantidad de canciones, después hacía un solo de batería y después tocaba dos o tres baladitas en el piano y cantaba y ya, ¿me entiendes? ¿sabes lo que le dices? Sí. Ajá, y entonces, bueno, hay una parte que estamos viendo lo que estamos explicando, cómo era la cosa. Entonces, cuando te llega eso, prácticamente tú se la dejas en los callos a Jacob, porque te llegó una cosa. ¿Cómo fue eso? Jacob tenía, Jacob tenía, cuando, antes yo, había, habían tres contratos, tres giras, una era Venezuela, que era la, la más, la más pegadita que teníamos ahí, ya que ya estábamos pagando ya el dinero y todo para los músicos, la otra era para Punta Cana y la otra era para Europa. Y yo, y yo, y yo indiscutiblemente, hermano, yo, yo no podía dejar, yo no podía dejar pasarle esta, 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 esta unidad, ¿sabes? Y entonces yo le hablo y le digo, hermano, mira, yo no puedo, yo no puedo, yo no voy a ir a la gira, a ninguna gira, voy a ir, ¿cómo que tú me vas a ir? Le digo, no, hermano, yo no voy a ir, yo me voy a ir de Cuba, hermano, ¿cómo que tú te vas de Cuba ahora? Bueno, bueno, actualmente ahora los músicos ahí conmigo no me hablan. Se hacen nada contigo. Sí. Ahí, Dios. Porque me estaban diciendo que, 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 que yo los había traicionado, pero ¿cómo los voy a traicionar? Si yo, hermano, si, si, yo traiciono cuando me voy para otra orquesta o para otro grupo y los dejo quemados. Pero si ya esto es una cuestión de que me voy porque tengo que irme, ¿me entiendes? Porque tenía que irme, hermano, yo ya tenía mi visa, yo lo tenía todo, mi pasaje todo, sacado todo, mi brown. Lo mío era nada más llegar a la embajada, recoger mi pasaje, mi, mi, mi visa y irme, ¿ya? Wow. ¿Me entiendes? Y entonces, ya él se molestó. Se pone el bravo de un músico y lleno de un brodito. Wow. Y tuviste que irte. Sí, ¿no? Jacob, Jacob se molestó conmigo también, pa, y le dije, hermano, mira, me dijo, oye, tú trata, fíjate lo que me dice, tú trata de que, de que tú no estés tocando con otra orquesta, hermano, y le dije, no, papi, tranquilo. No, ¿sabes? Cada vez que yo que tú querías irte con otra orquesta y no sabía cómo. No, le dije, no, papi, tranquilo, que yo no soy de ese tipo de personas, si yo estoy tocando contigo, es contigo, no es que eso, es que me voy para otro país, para un contrato, para un contrato que tengo. Ya, sí, ya, y después de esto en Bolivia yo le hablo a él y todo y todo está muy bien. ¿Me entiendes? Bueno, pienso, pienso, pienso yo con él, que todo está bien, lo que él ha escrito por privado, todo normal, y por Instagram y todo está bien. ¿Me entiendes? Con los músicos son, con los que no, nada. Más nunca se ha hablado la cosa. Ay, mamá. Y ya después que está en ese viaje, ¿qué pasa? Pues le veo que están ahora mismo en Chile.